Y ante las investigaciones que realiza la Fiscalía por presunto peculado contra el expresidente de la República, Lenny Moreno, relacionado con la supuesta desaparición de bienes patrimoniales del Palacio de Carondelet, la asambleísta de UNES, Pamela Aguirre, quien denunció este hecho, señaló que el exmandatario no habría entregado ningún estado de cuentas de otros objetos y que debería rendir cuentas por la desaparición de los mismos. Efectivamente, es un allanamiento que es parte de la investigación por peculado. La investigación y la denuncia no es por desaparición de piezas arqueológicas, sino por peculado. El delito de peculado se realiza cuando un funcionario público, abusando de su cargo, se quede, se apropie o disponga bienes públicos que no le pertenecen. ¿Por qué bienes públicos? Porque el expresidente Moreno durante sus cuatro años de mandato recibió una serie de obsequios. Estos obsequios no son obsequios de Lenny Moreno, son obsequios que son del pueblo ecuatoriano y por ende son bienes públicos. Así lo dice la ley. No lo hizo, no existe ningún estado ni nada que dé cuenta que le haya entregado los bienes públicos que recibió en calidad de presidente de la República. Y en segundo lugar, el delito de peculado también es por la desaparición de más de ocho mil bienes del exmuseo de Carondelet. Son dos partes de esta denuncia. Desaparecer y no registrar los bienes públicos que él recibió como presidente que son bienes públicos y desaparecer ocho mil bienes del Palacio de Carondelet.